Muy buenas tardes, bienvenidos a CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. A esta hora saludamos a los televidentes que nos ven gracias a Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. Aquí están las noticias. La seccional de tránsito y transporte del departamento del Valle del Cauca, en varios operativos realizados en las últimas horas, dejaron la captura de 10 personas y la incautación de marihuana, clorhidrato de cocaína y bazuco. En actividades de registro, control y prevención que desarrollaron en los corredores viales, lograron varias incautaciones, dando un duro golpe a la delincuencia donde se pudo sacar de las calles estupefacientes como la marihuana, clorhidrato de cocaína y bazuco. Entre las 10 personas capturadas habían dos mujeres. En el departamento del Valle del Cauca, con las unidades de la seccional de tránsito y transporte, y obviamente, teniendo en cuenta unas actividades de control, en los corredores que tenemos en nuestro departamento, se logró la incautación de 500 kilos de alucinógenos en diferentes puntos de nuestro departamento. Es así que de igual manera se inmovilizaron dos vehículos, la captura de 10 personas, la incautación de dos armas de fuego y, por supuesto, munición para las mismas. Es importante recalcar que continuamos realizando estas actividades de control en los corredores viales y en los diferentes municipios del departamento del Valle del Cauca. Los capturados deberán responder por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.